muchas gracias por la invitación de presentar en esta oportunidad me alegro mucho de estar aquí con ustedes aquí está entonces mi presentación va a ser muy bien introductorio en carácter va a ser una introducción a la ética en inteligencia artificial y robótica y así ojalá pueda servir como introducción para las presentaciones que siguen aquí tienen dice la presentación voy a empezar con una breve introducción y luego voy a hablar de los las dos cuestiones principales que se plantean en ética en inteligencia artificial y robótica a saber primero qué principios morales queremos darles a las máquinas segundo cómo podemos impulsar ciertos principios en las máquinas y al final de la presentación quisiera hablar un poco de mi propio trabajo en este área que concierne más bien la perspectiva a largo plazo de las potencialidades de la inteligencia artificial más concretamente concierne la pregunta la cuestión de la autonomía la pregunta de si es posible una inteligencia artificial completamente autónoma entonces con una breve introducción antiguamente es decir hace algunas décadas las máquinas eran bastante predecibles porque poseían un rango limitado de comportamientos posibles y comparaban en entornos controlados los ejemplos allí serían robots en una sala de fábrica el proceso de producción o operadoras automáticas hoy en día se crean máquinas que deben operar en entornos reales es decir entornos no controlados y que por lo tanto tienen unos los rango de acción mucho mayor aquí los ejemplos serían los vehículos los vehículos autoconducidos o los sistemas de armas llamados autónomos y máquinas aún más versátiles se avecinan en el horizonte ahí los ejemplos de proyectos de robots en curso serían el robot llamado spot de boston dynamics que al parecer puede contribuir en tareas domésticas o el robot pepper de soft bank soft bank robotics que puede servir en el servicio a clientes y además los esfuerzos en curso para crear una inteligencia artificial general es decir una inteligencia artificial equivalente a la humana podrían algún día tener éxito hay varios varios proyectos varios equipos investigadores que están trabajando en este objetivo ahí obviamente no le puedo dar ejemplos concretos actuales porque aún no existen pero hay varias películas que tratan de esta idea de una inteligencia artificial equivalente o incluso superior a la humana los ejemplos tienen la película o la película ex-máquina ahora largo de este panorama del desarrollo de máquinas cada vez más versátiles cada vez más inteligentes la cuestión central que se plantea que es la cuestión central de la ética en inteligencia artificial y robótica es la siguiente ¿cómo podemos asegurar que tales máquinas inteligentes actúen conforme a nuestros principios morales? y esta cuestión se puede dividir en dos primero ¿qué principios morales queremos darles a las máquinas? y luego ¿cómo podemos inculcar estos principios en las máquinas? entonces voy a hablar de manera general introductoria de estas dos cuestiones centrales de la ética en inteligencia artificial y robótica primero la pregunta ¿qué principio morales queremos darles a las máquinas? ahora aquí la situación es que las opiniones de las personas igualmente las teorías de los filósofos difieren con respecto a qué principios deberían guiar nuestro propio comportamiento y por consiguiente el comportamiento de las máquinas para ilustrar eso piensen en el siguiente dilema clásico de la filosofía moral es justificable sacrificar la vida de un individuo contra su voluntad para salvar la vida de 10 individuos o de mil individuos o de mil millones de individuos eso es uno de los dilemas tradicionales clásicos de la filosofía moral es interesante que recientemente unos investigadores estadounidenses han mostrado que este dilema también se puede plantear o incluso probablemente se va a plantear en el diseño y la creación de máquinas inteligentes estos investigadores hicieron una encuesta por internet y a nivel global donde enfrentaron los participantes en la encuesta con la siguiente situación imagínense que hay un vehículo autoconducido que enfrenta un fallo de frenes ya no puede frenar y ahora el auto tiene que decidir entre dos acciones primero seguir adelante y ahí matar un cierto grupo de personas que están en un pasaje peatonal o bien cambiar de dirección chocarse contra un obstáculo así evitar matar a estos pasajes peatonal pero con consecuencia matar la persona o las personas dentro del vehículo y entonces los investigadores desarrollaron varios escenarios de este tipo variando los detalles de quién está en el pasaje peatonal quién está en el auto y preguntaron a las personas cómo debería el auto comportarse y lo que encontraron es que hay diferencias muy significativas en las opiniones de las personas con respecto a este tipo de preguntas primero entre los países otra vez la encuesta se hizo a nivel global y también dentro de los países entre varios grupos grupos que se distinguen por edad, por profesión u otros factores entonces ahí se mostró que estas diferencias que existen en las opiniones con respecto a cuestiones morales también se aplicarán a la ética en inteligencia artificial o robótica por eso pienso que en última instancia la respuesta a la pregunta acerca de qué principios morales queremos darles a las máquinas debe ser el resultado de un debate público que la respuesta no puede ser algo que algún ingeniero o algún filósofo decida por sí mismo o por sí misma ahí estoy entonces quisiera reforzar lo que dijeron el señor diputado el señor vicerector en sus palabras introductorias es que justamente esta mesa y otras instituciones pueden y deben servir para plantear este tipo de cuestiones pero bueno, asumamos que después de un debate en el público hemos convenido qué principios morales queremos darles a las máquinas que estamos creyendo entonces en este momento se plantea la pregunta ¿cómo podemos hacer eso? ¿cómo podemos impulcar ciertos principios en las máquinas? y aquí la situación es que existen dos métodos de programación principales uno tradicional y otro nuevo y ambos resultan problemáticos cuando se trata de inculcar principios morales en una máquina ahora quisiera hablar brevemente de esos dos métodos de programación y por qué resultan problemáticos el método tradicional de programación consiste en definir una serie de reglas que la computadora luego ejecuta aquí la página tiene un pequeño ejemplo la muro de ilustración un pequeño programa un programa de saludos lo que hace este programa es saludar a la persona que ejecuta el programa no voy a explicar en detalle cómo funciona eso no importa lo que quisiera destacar es que este programa consiste en una serie de reglas una serie de instrucciones que están bien definidas que están fijas fijadas por el programador y lo que la computadora hace es ejecutar esas instrucciones una tras otra entonces aquí en este método tradicional de programación el programa no cambia lo que hace está predefinido y por lo tanto el programa el comportamiento del programa es perfectamente predecible ahora, cuando se trata de principios morales este método tradicional se enfrenta al problema de la ambigüedad del lenguaje natural es decir, el problema acerca de cómo cómo traducir el lenguaje natural en lenguaje computacional la moda de ilustración piensen en el siguiente ejemplo si diéramos a máquinas inteligentes el principio de servir a la humanidad ¿cómo entenderían estas máquinas? puede pensar que servir a la humanidad eso sería un principio suficientemente general para no generar problemas de desacuerdo entre las personas, entre los individuos entre los seres humanos entonces eso sería una buena idea como un principio moral que queremos injulcar en las máquinas el problema aquí es que los términos de este principio son ambiguos tanto servir como humanidad son palabras ambiguas primero, la palabra servir tiene al menos dos acepciones una acepción es servir es hacer lo que es mejor para cierta persona otra acepción es servir es hacer lo que esta persona quiere lo que esta persona desea esas dos acepciones hacer lo mejor para la persona y hacer lo que la persona desea no coinciden necesariamente entonces si uno trata de realizar esa actividad uno tiene que decidir entre esas dos acepciones y la palabra humanidad también es ambigua porque le preguntan ¿quién cuenta como miembro de la humanidad? el hecho de que la respuesta a esta pregunta ha cambiado a lo largo de la historia de la humanidad muestra que la respuesta a esta pregunta no es obvia ¿quién cuenta como miembro de la humanidad? entonces eso es un problema que enfrenta el método tradicional que consiste en la definición de una serie de reglas ahora el nuevo método de programación que ha tenido mucho éxito que se utiliza desde algunas décadas es crear sistemas que aprenden a partir de ejemplos me estoy refiriendo aquí a lo que se llama machine learning entonces técnicas de aprendizaje de máquinas y ahí en particular el método de las redes neuronales artificiales la diferencia importante aquí es que con este método de programación el programa ya no consiste en una serie de reglas pero en mi decirlo más bien es un sistema que aprende que aprende lo que tiene ejemplos de datos que se le da y otra vez ahí el método machine learning hay varios métodos que caen bajo esta categoría pero el más importante el más exitoso que eso se puede decir es el de las redes neuronales artificiales que se inspira en el funcionamiento del cerebro humano el cerebro humano es una red de neuronas que se configura cuyas conexiones se configuran a lo largo de un proceso de aprendizaje a lo largo del aprendizaje de la persona a lo largo de la vida de la persona y el método de las redes neuronales artificiales trata de reproducir eso al crear una red de neuronales artificiales que también se va a configurar a lo largo de un proceso de aprendizaje ahora dar los éxitos de este método en otros ámbitos es decir en ámbitos otros de la que no son el ámbito ético entonces dar esos éxitos me estoy refiriendo aquí en en el reconocimiento de imágenes o la traducción de textos en estos ámbitos este método del aprendizaje de máquinas ha sido muy exitoso dar esos éxitos surge la idea de aplicar este método al problema de los principios morales es decir hacer que la máquina aprenda tales principios el comportamiento deseado a partir de ejemplos y la traducción de los ámbitos son dos de los dos entre varios pensadores que han propuesto esta solución al problema de la ética en inteligencia artificial y robótica pero esta propuesta conlleva su propio problema porque se plantea la pregunta en cuáles ejemplos hay que utilizar para el aprendizaje alguien tendrá que decidir cuáles ejemplos se utilizan en el aprendizaje de la máquina cuáles ejemplos de buena conducta entonces aquí otra vez se plantea la pregunta de las diferencias que existen entre individuos con respecto a qué es qué son ejemplos de buena conducta pero más allá de este de este esta pregunta que se asemeja a la pregunta que ya también se plantea respecto al método tradicional entonces más allá de esta pregunta hay dos problemas particulares de sistemas de aprendizaje de máquinas a saber que los ejemplos que se utilizan en el aprendizaje podrían contener sesgos inadvertidos en este caso lo que rente la máquina es otro de lo que uno esperaría que aprenda en eso los ejemplos podrían ser inconsistentes podrían ser protectorias entre sí en cualquier caso el método de aprendizaje va a fallar o sea no hay una consistencia entre los ejemplos la máquina del sistema artificial no puede aprender algún principio consistente de conducta morir quisiera mencionar un caso que surgió hace algunos años es haber un chat box un programa de construcción creado por Microsoft que era justamente un sistema que aprende un sistema que aprende a hacer conversación a partir de en este caso ejemplos en conversaciones de Twitter eso es lo que hizo este sistema y resultó que después de este proceso de aprendizaje los creadores se dieron cuenta que este sistema reproducía ciertos ciertos rasgos racistas y sexistas en la conversación en sus conversaciones entonces al final tenían que abandonar este método porque justamente ahí había el sistema aprendió algo que no era lo deseado porque había estos sesgos invertidos en los datos que se utilizaron en el aprendizaje eso muestra uno de los grandes de manera general el gran problema de los sistemas de aprendizaje de máquinas a saber que son imprevisibles dado que lo que hace no está predefinido por una serie de reglas sino que se desarrolla cambia evoluciona a lo largo del proceso de aprendizaje su comportamiento siempre al final tiene cierta imprevisibilidad uno puede probar cómo funciona el sistema y hacer pruebas con el sistema para ver si funciona pero uno nunca tiene certeza de cómo va a accionar en el futuro ahora entonces esta es la situación que se plantea hay dos métodos principales de programación y ambas tienen sus dificultades al momento de tratar de responder la pregunta cómo inculcar ciertos principios morales en una máquina ahora para terminar esta presentación quisiera hablar previamente sobre mi propio trabajo en este área y un poco de las perspectivas a largo plazo lo que quisiera sostener es que los enfoques antes mencionados el método tradicional y el nuevo método de la aprendizaje de máquinas podrían funcionar a pesar de las dificultades que mencioné mientras se trata de inteligencias artificiales limitadas es decir inteligencias artificiales que tienen cierta tarea limitada cierto objetivo limitado pero fallarían probablemente si llegase a existir una inteligencia artificial general una inteligencia artificial equivalente a la humana esta tesis se relaciona con la cuestión de la autonomía en inteligencia artificial quisiera hablar un poco sobre eso los vehículos autoconducidos y otras máquinas que son capaces de operar en entornos no controlados se suelen llamar autónomos porque no requieren supervisión humana se asume aquí que esas máquinas tienen un objetivo determinado y figio por ejemplo vehículos autoconducidos tienen el objetivo de conducir de manera segura y rápida de un lugar a otro ahora en el trabajo cotidiano existe también otra acepción de autonomía saber la autonomía como la capacidad de una entidad determinada para definir por sí misma su objetivo es esta acepción de tener autonomía que subyace a expresiones como un pueblo autónomo ahora la opinión predominante en la literatura sobre el futuro de la inteligencia artificial es que un agente artificial no puede mostrar autonomía en ese sentido más fuerte porque no puede cambiar racionalmente su propio objetivo final la idea aquí es que es irracional cambiar su propio objetivo porque el objetivo ya no bajo las chances de realizar ese objetivo entonces cambiar el objetivo es a la luz de cierto objetivo dado cambiar el objetivo es contraproducente y entonces un agente racional nunca lo va a hacer eso es la opinión predominante que se encuentra en autores como Tchutkovsky Bostrom Pedro Domingos y otros ahora es esta opinión que inspira tanto miedo como esperanza con respecto a las perspectivas a largo plazo de la inteligencia artificial el miedo es que un agente artificial persiga implacablemente el objetivo que se le ha dado incluso cuando este objetivo es absurdo o malvado quizás han escuchado el escenario que plantea Henry Bostrom de la inteligencia artificial de la inteligencia artificial de Eclipse él plantea este escenario posible una inteligencia artificial que transforma todo el universo en Eclipse porque ha sido programado para hacer eso y se vuelve imparable y dado que nunca cambia su objetivo final va a seguir produciendo Eclipse hasta que todo el universo está transformado en Eclipse tal como el aprendiz de brujos del cuento de Goethe eso es el miedo y la esperanza que el mismo esa misma opinión predominante inspira es que un agente artificial también persiga implacablemente su objetivo cuando el objetivo esté en línea con nuestros deseos es decir si logramos dar a una inteligencia artificial el 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 principio de servirnos si logramos solucionar este problema de la ambigüedad entonces esto es lo que este sistema para servirnos servir a la humanidad hasta el final del tiempo y todo estará bien eso es la esperanza que genera esta opinión predominante ahora yo pienso que la opinión es cuestionable mi crítica se dirige con una presuposición básica de la opinión predominante a saber la noción de que el objetivo final de un agente racional está completamente separado e independiente de su comprensión del mundo es una presuposición de esa opinión predominante que por un lado hay la comprensión del mundo que tiene un agente pero que lo que quiere hacer su objetivo es una cosa completamente distinta ahora yo pienso que esta presuposición es errónea la inteligencia artificial sí podría llegar a modificar el objetivo que se le ha dado en la medida que desarrollara su comprensión del mundo la idea aquí es que en ese proceso de desarrollar su comprensión del mundo que eso va a afectar como un sistema inteligente entiende su propio objetivo entonces el objetivo va a cambiar a lo largo de ese proceso de aprendizaje sobre el mundo a lo largo de ese desarrollo de su comprensión del mundo y por lo tanto pienso yo no se puede excluir la posibilidad de una inteligencia artificial completamente autónoma con eso entonces termino mi presentación muchas gracias por su otra vez por la invitación y por su interés y por su interés con eso Gracias.